Esta es la tercera edición del encuentro de perspectivas de género en la arquitectura y hemos mantenido una estructura similar a la de encuentros anteriores. La diferencia es que tenemos las jornadas divididas en dos días. Uno de esos días está dedicado más al objetivo de desarrollo sostenible de 16, que tiene que ver con qué puede aportar la arquitectura y el urbanismo a la creación de sociedades más inclusivas y más justas. Y en este ámbito tenemos dos perspectivas. Por un lado, una dedicada a la ciudad y al ámbito más urbano, en este caso dedicado a las universidades, a la construcción de los campus universitarios y cómo los programas de igualdad, los campus igualitarios, tienen que llevarse a cabo y qué tipo de medidas, desde el ámbito de la gestión, se pueden tomar para que estos planes de igualdad realmente sean efectivos. En esta charla tenemos a Elia Gutiérrez Mozo hablándonos del caso de la Universidad de Alicante. El caso que voy a desarrollar, que voy a explicar, es un caso basado en la experiencia de los últimos ocho años al frente de la gestión de las infraestructuras del campus de la Universidad de Alicante, que me cabe el honor de dirigir. Y es una experiencia, por lo tanto, fundamentalmente práctica, que enfrenta una situación compleja de suyo, las infraestructuras siempre son un tema complicado, intervienen muchos actores, poseen además una gran dotación presupuestaria, es evidente que es un asunto que merece atención, sobre el cual además no existían precisamente precedentes en cómo incorporar la perspectiva de género. Es verdad que desde los finales de los años 80 y 90 en España, muchas compañeras han ido escribiendo y compartiendo su experiencia a propósito del urbanismo con perspectiva de género, pero no es menos cierto que dicha experiencia está más focalizada al diagnóstico. Es decir, yo creo que ahora tenemos unas herramientas magníficas para analizar, diagnosticar ciudades, barrios, espacios públicos, incluso privados, incluso la vivienda, desde la perspectiva de género. Me remito, por ejemplo, a la reciente ley del gobierno vasco, que modifica su normativa de viviendas de protección oficial como consecuencia precisamente de este enfoque. Pero específicamente aplicado a infraestructuras y a la gestión, pues sinceramente no había nada en concreto. De manera que entendí esa encomienda como un reto y una oportunidad para ensayar distintos frentes, distintas posibilidades para llevar esta política, que evidentemente es transversal o no es, a todas y cada una de las competencias que ostento como directora del campus de la Universidad de Alicante. Por otro lado, tenemos una charla dedicada a la arquitectura hospitalaria, en la que la arquitecta Marta Parra, que ha sido premiada recientemente por sus diseños de arquitecturas de maternidades, nos va a explicar su experiencia, tanto como madre y como arquitecta, y que le ha aportado a ella esta experiencia vital personal para diseñar hospitales más inclusivos y más sensibles a la mujer en un momento tan importante como es el parto. Yo vengo a hablar de los espacios sanitarios, tradicionalmente de mujeres, que son los paritorios, y cómo el diseño nunca ha tenido en cuenta las necesidades de las mujeres, su persona, la manera que tienen de ubicarse en el espacio, etc. Entonces trato de introducir ese enfoque de género en el propio diseño de los espacios de maternidades. Una sala de parto es un lugar en el que va a ocurrir uno de los momentos más sagrados y más especiales de una mujer y del bebé que nace. Por tanto, ese espacio tiene que estar pensado para que todo el proceso de parto vaya lo mejor posible según las necesidades de la mujer. Si tenemos en cuenta que la mujer lo que necesita para dar a luz bien, para parir bien, es seguridad e intimidad, las salas de parto lo que tienen que hacer es generar el ambiente lo más agradable, lo más cálido posible para que la mujer se encuentre a gusto, se encuentre segura, se encuentre confortable con la intimidad, con la seguridad, con la privacidad que necesita. Van a ser no solo salas de parto, sino unidades completas hospitalarias en las que el movimiento de la mujer va a ser quien organice el espacio. Frente a la cama de parto en el centro, con los profesionales alrededor, un foco, etc., las salas de parto, las mujeres no necesitan eso para dar a luz. Lo que necesitan es poder moverse, poder decidir si se tumban, si se ponen a cuatro patas, si se meten, si utilizan una ducha de agua caliente para soportar mejor el momento, etc. Por tanto, las salas de parto deberían tener todo esto en cuenta, deberían incluir la posibilidad de que la mujer sepa siempre si es de día, si es de noche, esa visión con el exterior, esa conexión con la naturaleza a través de colores o de materiales, o de incluso la temperatura de los materiales es importante. Hablamos también de la importancia de la privacidad acústica. Realmente que se oiga afuera lo que una mujer está expresando con su cuerpo puede hacer que esa propia mujer se contraiga, se contenga. Todos estos factores que son ingredientes arquitectónicos y de diseño deberían estar incluidos en las salas de parto en las que las mujeres damos a luz y nuestros bebés nacen y llegan al mundo de la mejor manera posible. Las otras dos charlas están dedicadas más al objetivo de desarrollo sostenible 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Y aquí lo que hacemos es traer dos ponentes que nos hablen de arquitectas, de referentes femeninos. Un investigador o investigadora que nos suele hablar siempre de arquitectas del pasado, es decir, olvidadas, que no han sido apenas estudiadas y que ahora en la actualidad se están empezando a estudiar. En este caso tenemos a José Parra, profesor en la Universidad de Alicante, que nos va a hablar de arquitectas norteamericanas que se han dedicado principalmente al comisariado de exposiciones en el Museo de San Francisco y en el MoMA de Nueva York. Voy a centrarme fundamentalmente en los años previos, durante y posteriores a la Segunda Guerra Mundial, para tratar de explicar en este contexto qué labor desempeñaron dos mujeres, dos mujeres excepcionales, Grace Morley en el Museo de Arte Moderno de San Francisco y Elizabeth Mock en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el sentido de que ellas desarrollan unos programas absolutamente pioneros de arquitectura que apenas son conocidos. Y en ese momento que ellas tienen la oportunidad de desarrollar ese trabajo, hacen una serie de contribuciones que son excepcionales, que además tuvieron también un enorme éxito de público, porque la gente acudía, se les hablaba con un lenguaje muy sencillo, muy didáctico, muy claro, se les explicaban cuáles eran los procesos de diseño, cómo el público, el cliente o la sociedad podía intervenir en esos procesos de diseño y por tanto poder luego pedir responsabilidades bien a los arquitectos, bien a los poderes públicos. Entonces tienen mucho éxito de público, el éxito que ellas tienen permite que estos museos se generen como grandes instituciones que también producen beneficios, y eso son los patrones, los patrones fundamentalmente de los dos museos, porque son dos instituciones privadas, pues lógicamente les es muy satisfactorio, y entonces permiten que estos programas sigan adelante, porque producen rendimiento económico en el sentido de que el mundo se vuelca en ellos. Por otro lado traemos un referente femenino en la arquitectura actual, es decir, con una trayectoria sólida, y con una trayectoria premiada y reconocida en la arquitectura. Y este año contamos con Carmen Pinoz, que además es una arquitecta que tiene un edificio muy importante aquí, en nuestra ciudad, en Zaragoza, el Caixa Forum, y que para ella es una de las obras que le tiene, digamos, un mayor cariño. He mostrado mi obra, he mostrado como mis inquietudes, como trabajo siempre buscando el diálogo con el contexto, respondiendo a las preguntas que siento que me hace tanto la ciudad como el programa. Siempre hablo del programa no tanto de metros cuadrados, sino del concepto, que significa hacer unas oficinas. siempre partiendo desde las vivencias, de las sensaciones que quiero fomentar a través de mi arquitectura. Y en lugar de explicar un edificio con mucho cuidado, como siempre explico, he seleccionado a muchos y he explicado a las preguntas que me hago al empezar a trabajar. Yo me enfrento a la vida mirándole a la cara, y hago arquitectura con esta reflexión. Leo historia, leo mucho ensayo, y observo. La colaboración del Colegio de Arquitectos ha sido muy importante, pero el impacto mediático que ha tenido la jornada, también el hecho de traer al director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura a estas jornadas, ha generado una cierta sensibilidad hacia lo importante que es hablar de igualdad y de la introducción de la perspectiva de género en la educación de los estudiantes. Somos una profesión que siempre hemos tenido una visión de nosotros mismos, de modernidad, de compromiso con la sociedad, creemos que somos una profesión culta, entonces esto sería absolutamente incompatible con cualquier tipo de discriminación, por razón de género, de raza, de religión, cualquier otra. Y sin embargo es cierto que el papel de la mujer dentro de nuestra disciplina dentro de la arquitectura se ha quedado atrás, ha sido una profesión tradicionalmente masculina. Desde el último tercio del siglo pasado las mujeres se incorporaron sobre todo a la formación y poquito a poco han llegado incluso a la paridad en las aulas. Uno de los mayores impactos a mi juicio ha sido que por fin la Escuela de Ingeniería y Arquitectura va a tener una asignatura optativa en materia de igualdad, que es importante que haya materias y que haya educación en igualdad abierta a todas las profesiones técnicas, a la ingeniería, a la arquitectura y al urbanismo. Y es importante que todos los profesionales también de mayor edad que no han tenido educación en estos ámbitos de alguna manera se sensibilicen para que realmente esto sea algo efectivo y no se quede únicamente en el ámbito académico. Uno de los desafíos es, por un lado, hacer entender a la sociedad en general pero también, sobre todo, a los profesionales de la arquitectura y el urbanismo que hablar de género es algo positivo. Hay un cierto prejuicio hacia estos términos porque muchas veces no hay educación y no se acaban de entender qué quieren decir y no se entiende que la perspectiva de género es algo que afecta a todos y que lo que pretende es generar reflexiones para hacer que la arquitectura, los espacios arquitectónicos de la ciudad sean más inclusivos y tengan en cuenta a todos los colectivos. Lo que sí que te puedo decir es, como he visto, la evolución de los jóvenes. Yo creo que hay mucha más tolerancia entre ellos. Hay mucha... En mi equipo hay hombres y mujeres. Hay diálogo, no veo competencia. No sé. Y veo mucha diferencia en mi época, que éramos muy pocas mujeres y que a mí me ha sido difícil. Yo creo que las arquitectas futuros no lo tendrán tan difícil, gracias a Dios, como lo he tenido yo. Que las mujeres tengamos el mejor parto posible es una cuestión de derechos humanos. Es una necesidad que tenemos de cuidado de nuestros cuerpos, de los de nuestras criaturas y es desde ahí desde donde estamos intentando cambiar las cosas para que no haya nacimientos con violencia, para que el entorno no sea agresivo, para que el entorno no sea violento, sino que sea todo lo contrario. Es el tercer cuidador que necesitamos en un momento tan importante, también por nuestros hijos. Hacer perspectiva de género desde la gestión no es otra cosa que no perder oportunidad de dar oportunidades. No perder ni una oportunidad de dar oportunidades. Evidentemente, oportunidades que corrijan la desigualdad. Y la desigualdad lo es, efectivamente, entre mujeres y hombres, pero a veces, por ejemplo, nuestra disciplina, la arquitectura, lo es también entre generaciones. Cuánto esfuerzo, cuánto talento está a la espera de ser rescatado desde las jóvenes promociones. Porque la política de igualdad no significa, ahora nos toca a nosotras, significa igualdad. O sea, significa simplemente una relación equilibrada igual que la que sea representativa del mundo. Sí que se puede decir que los ejes de opresión o estructuras de poder que perpetúan determinadas situaciones siguen existiendo, lógicamente. A veces tienen que ver con cuestiones económicas, otras tienen que ver con cuestiones sociales, otras tienen que ver con cuestiones de género, otras tienen que ver con que no invadas un territorio, un terreno que me corresponde a mí. Parece que hay como una cierta todavía tendencia a parcelar incluso el propio conocimiento. Es decir, no investigues esto porque estoy trabajando yo en él. Y sí existe, y esto en el caso todavía de, en general, la mujer, pero todas aquellas personas que tienen posiciones más vulnerables por razones económicas, sociales, culturales, etc., pues son, lógicamente, poco apreciadas, su entrada en determinados contextos. Estamos mejorando. Gracias a agentes como los que hoy van a participar en este encuentro, pues las cosas van evolucionando a mejor. Entonces, bueno, el Colegio de Arquitectos de Aragón siempre va a estar detrás, siempre va a estar colaborando estrechamente en cualquier iniciativa como la que hoy nos concita aquí, porque, en definitiva, lo que favorece a las arquitectas, favorece a la profesión y lo que favorece a la mujer favorece a la sociedad. ¡Gracias!